Hola, ¿qué tal gente de las redes sociales? Yo soy Miguel Ángel Silvestre. Y yo Luis Gerardo Méndez. Como hace unos meses filmamos la segunda temporada de Los Enviados en Galicia y Luis Gerardo fue un gran anfitrión. Hoy, siendo Miguel Ángel Silvestre y siendo mexicano, me toca mostrarle alguno de los dulces típicos de nuestro país, México. ¿Qué tenemos por ahí? Uy, no sabes, Miguel, las cosas tan deliciosas que te voy a dar a probar. Me vas a dar las que más picas, juro. No, 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 te lo juro. Cuidame un poquito. Quiero que te lleves una buena experiencia. Cuidame un poquito, por favor. Sí, sí, sí. Mira, te voy a dar uno de mis dulces favoritos. Se llama jamoncillo. Es como de hueva, como huevo de... No preguntes. Mejor. Prueba esto, por favor. ¡Ostras! Este me vas a dar, ¿eh? Este, este pruébalo. A ver. Es muy rico. Es como darle un beso a Dios. Siento que no le está gustando tanto, pero como es muy educado, probablemente me va a regalar un mmmm. ¿Viste? Que sí está rico, ¿no? No, no te... Como plastilina. Pero a la vez muy rica el sabor. Tiene mucha leche, tiene azúcar. Tiene un sabor potente. Es potente. Es particular. Es como encarar al toro de frente, ¿no? Exactamente. Un cuanto aceite hay ahí. Este se llama cocada. Es saludable porque está hecho con coco. Solo doy una probadita. A alguno le tiene que gustar. Este me cuesta entenderlo. Mmm. Encuentro el coco. ¿Qué es? El coco. Está por todos lados. Ahora sí, ahora sí. Pero lleva una fruta. Mango. ¿No lleva mango? No, esos son colorantes artificiales de los que hay que tratar de abstenerse. Que creo que te gustó un poco más que el anterior. Entonces vamos a darte… Ah, este es una delicia, güey. Estos se llaman envinados. ¿Envinados? Envinados. Es un clásico de mi infancia. Estos son muy ricos, güey. Si no te gusta, lo voy a tomar como una ofensa personal. Ya de entrada me gusta. Tiene la bandera de México, ¿no? Escoge el color que quieras. Es muy rico. Tiene muy poquita azúcar. Se llaman envinados porque están envinados. O sea, un poco tengo un todo perfecto. O sea, Miguel Ángel está odiando absolutamente todos los dulces mexicanos. Eso es el más rico. Esto está rico, ¿no? Eso es huevo. Yema de huevo. No, no. Parece yema de huevo, pero no es yema de huevo. O sea, tú me diste a probar Perseves en España y fingí que me gustaron. Entonces tienes que fingir que alguno de estos te está encantando, por lo menos. Bueno, esos son los envinados. Ahora, o sea, este sí es un clásico. Un clásico y se llama… ¿Qué es eso? El pelón pelorrico, tío. ¿El pelón pelorrico? El pelón pelorrico. Es eso. Cuando éramos niños en México, esto era como el dulce más cabrón. Se llama pelón porque está pelón. No, no tiene pelo. Claro. Con un poquito de ayuda, la cosa cambia. O sea, haces así y el pelo empieza a crecer. Mira, intenta. O sea, a ver si hacia abajo. Venga, tío, fuerza. Tras. Tras. Bueno, generalmente funciona mejor. Como lo empieza a crecer. Y entonces se pasa… Y eso te lo comes. Es un poquito picante. ¿Cómo lo defines? No, no soy preparado. ¿Por qué? O sea, es picante, güey, pero es dulce. Pero es como un abrazo de tu mamá. ¿Sabes qué pasa? Que picante con el dulce todavía no lo comprendo. Me pasó como con el mole. Ostras, claro. Lo que pasa es que eso sí que me gustó. Me dejó fuera de juego. Claro. Este probablemente también te va a dejar fuera de juego en cinco, cuatro, tres, dos. Bueno, gracias por acompañarnos en esta edición de Amiguel Ángel. No le gustan los dulces mexicanos. Y no se pierdan la segunda temporada de Los Enviados a partir del 7 de diciembre en Paramount+. Que viva México. Se hizo lo que se pudo. Gracias.